¿Qué es el amor de la fe? Y que logremos abarcar y comprender lo que trasciende toda filosofía, el amor cristiano. ¿Qué importante es esto? El amor cristiano. Claro, hermanos, el amor cristiano no es igual que los amores humanos, que son egoístas, interesados, celosos, rencorosos, que se rompen a la mínima de cambio porque no tienen cimiento ni raíz más allá de nuestro propio corazón. El amor cristiano es otra cosa. Es un amor sellado por la cruz y la entrega, cuyo lema principal es nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Y no solo por sus amigos, sino también por sus enemigos. Amar así, en este nivel de entrega, de generosidad, de sacrificio y de donación, amando hasta el extremo, nos llevará a la plenitud humana. Pero según la plenitud que Dios tiene pensado para cada uno de nosotros. Amar así, en este nivel de entrega, de generosidad, de generosidad, de generosidad,